Bueno, este proyecto se inicia desde la materia prácticas profesionalizantes. Nosotros, la materia consiste en buscar un proyecto que ayuda a la sociedad y desde la escuela nos dijeron que la escuela 2040 necesitaba una bici adaptada porque no podían poner las rueditas de entrenadoras porque se vencían por el peso de los chicos. Entonces, quisieron hacerle algo más grande, que pueda soportar el peso. Entonces, bueno, nos encantó la idea, nos pareció hermosa y partimos desde eso. ¿Quiénes participaron de este proyecto? ¿Cuántos chicos? Somos tres chicas. Yo, Yandira Ambor y Milagros Nota. Esto fue un proceso, ¿no? De pensar la idea, de diagramar. Seguramente hicieron un diseño, pensaron en esta idea, lo llevaron adelante. ¿Eso fue también en forma colaborativa, las tres, con la ayuda de los profesores? Sí, las tres, la ayuda del profesor Fabián Ingaramo y buscamos en internet, más o menos, para tener una idea. Y hoy lo presentaron acá en la escuela 2040, en esta jornada que se hace con la familia. Sí. Contanos un poco las características que tiene esta bicicleta y cuál es el beneficio que le otorga a los chicos que tienen alguna discapacidad o que quieren aprender a andar en bici. Bueno, básicamente ayuda a la estabilidad, porque ellos con las ruedas y las de chiquitos no tenían estabilidad para poder doblar. Con esto, que tiene una forma recta, pueden girar, entonces tienen más estabilidad. Y cuando ya aprendan a andar en bici, el soporte se puede sacar para que ellos puedan andar ya en una bici normal y corriente. Exacto. ¿Esta bicicleta es una bicicleta común? Sí, es una bicicleta común, rodado 26. Esto se donó de una persona de San Carlos, al igual que las ruedas entrenadoras. Exacto. ¿Cuánto tiempo les llegó a realizar este proyecto? Y mucho, mucho tiempo. Lo que es el soporte, llegó mucho tiempo. Y terminamos hace poquito. Bien, sabemos que este proyecto fue presentado a nivel provincial, en lo que es el programa Ingenia. ¿Cómo les resultó esta intervención a través de la provincia? ¿Ustedes ganaron este proyecto? Sí, nos inscribimos en la página web, pusimos todos nuestros datos, el proyecto, llegamos a firmar documentos. Y bueno, nos avisaron que quedamos seleccionadas. Tuvimos una coordinadora que nos dijo qué día había que ir a Santa Fe para poder retirar el premio. Y bueno, fue una linda jornada y nos dieron una tarjeta de crédito para poder retirar el fondo. ¿Fondo, digamos, en dinero? Sí, sí. ¿Qué fin, digamos, o qué utilidad se le va a dar ahora a la bicicleta acá en esta escuela? ¿La van a poner en funcionamiento? ¿Qué les dijeron los directivos? Sí, nos dijeron que hay tres chicos que todavía no saben andar en bicicleta y van a ayudarlos a aprender. Bien, bien. O sea, que queda acá como para uso de los chicos. Sí. ¿Les gustó participar de este proyecto? O sea, seguramente ustedes estuvieron motivadas por el fin que tiene haberla creado, ¿no? Sí, nos encantó. ¡Suscríbete al canal!